hola a todos qué tal estáis espero que muy bien bienvenidos de nuevo al canal y hoy os traigo que os traigo tres kits y dos cosas que yo creo que os pueden interesar o gustar al menos venga voy a empezar mirad el primero que os voy a enseñar es este de aquí ya sabéis que estoy como en busca y captura de estos ositos ya bueno tengo que agradecer a jemma que me pasó un vídeo por privado donde donde nos enseñaba porque yo en mi último vídeo decía que claro veis aquí pone januario o sea enero osito de enero digo esto tiene que ser 12 y me envió un vídeo de una revista suya que tenía en casa que salían los 12 ositos era una revista no sé de qué marca pero como antigua y bueno pues le agradezco que al final me descubriera de dónde sale todo esto y bueno pues mirad qué cosa más mona el de enero me pareció súper gracioso ahí no habéis visto un osito esquiando con este muñequito de nieve de fondo y bueno ahora mismo tengo cuatro tengo dos chicas y me cogí este porque así tenía ya dos chicos y ya está de momento me quedo con estos cuatro porque más de cuatro no me voy a poner a hacer los 12 así que bueno que me han gustado mucho además los cuatro representan digamos como las estaciones así que nada pues me quedo con estos cuatro y mira se llama como hemos dicho ya no mire 14 con 21 no mide 14 con no es de 14 con mide 21 por 21 estos ositos son matadores porque mirad mirad nos piden 34 colores dos de punto lineal y de tres cuartos de cruz mira todo lo que nos piden o sea es una barbaridad pero es que encima esa ida que todo el mundo se echa la mano la cabeza últimamente es en plan parece que ahora los tres cuartos de cruz ya no se pueden hacer en aida todo tiene que ser en lugar pero bueno yo he tenido que hacer en los ositos en los ositos o no sé cuál fue a no en uno que hice de las naranjas de yo y sunday que tenía un punto lineal horroroso y que lo pasé fatal bueno pues ahí habían un montón de tres cuartos de cruz y los hice perfectamente tampoco no sé y mirad lo bueno mirad la tela lo bueno es que es blandísima blandísima es muy blanda esta así que encima cruzar es que esta trama de aquí el cuadrito cuando tú pasas la aguja se abre perfectamente al momento es una tela que se abre muy bien la trama de aquí en medio porque yo remato y siempre corto y siempre paso el hilo por aquí en medio y que nunca tengo ningún problema o sea que bueno pues mirad así es la tela así es el tamañito y no me digáis cuatro cuadritos así como representando las estaciones me parecen ideal y bueno pues este sí que nos viene con el típico organizador de cruz stitch las dos agujitas de siempre aquí tenemos estos colores malen bonitos estos dos como resaltan y aquí que tenemos vamos a ver tenemos mirar granates verdes veis esta gama de azul y marrón todos estos ocres veis casi blancos un naranjita un amarillo todo esto de para los hitos supongo y mirad aquí mucha combinación grises amarillo verdes una gama de marrones otro gris rojo gris más oscurito azul y negro así que nada era así quedan todos conjuntos y aunque que me parece la verdad monísimo bueno vamos a por el siguiente que el siguiente os va a enamorar un segundito que recojo y seguimos bueno pues vamos por el siguiente que es esta maravillosa y preciosa bota yo cuando la vi os juro que estuve yo no la había visto como de yo y sunday y pensé madre mía por favor que no que no sea de los kits malos que sea como yo y sunday y yo creo que esta marca blanca de yo y sunday que estamos recibiendo está haciendo todos aquellos que no eran de yo y sunday en este formato pero es que mirad os la voy a acercar bien porque esto es una maravilla bueno mirar así es el inicio mirad que casita más mona de fondo por favor es preciosa a ver que enfoque mejor ahí es preciosa con esas lucecitas el árbol aquí de navidad estas luces también aquí luego un muñequito de nieve el el puente citó esto está helado y mirar están patinando sobre hielo mirar esta pareja se antigua que bonita y aquí los niños aquí como jugando hoy 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 me encanta me parece una bota preciosa pero preciosa eh yo creo que de las más bonitas que tengo se llama happy time with christmas stocking mide 37 x 55 es de 14 con y mirad nos viene en plástico vale pero bueno chulísima es que me encanta la verdad y a ver qué nos pide está todo aquí 44 colores 2 de nudo francés y 369 de punto lineal así que bueno completita pero claro ya ya nos ya nos hacemos una idea no de lo que lo que nos va a pedir el gráfico cuando vemos la imagen vamos a ver la bota madre mía qué botaza madre mía es que claro son 30 y 55 por 37 mirad bueno pero confeti quizá un poquito por aquí por aquí por toda esta zona de los árboles la casa hay bastante bloque todo esto también hay bastante bloque y por aquí también se complica un poquito más pero está bastante bien bueno y luego yo estuve los cuadritos que encajan perfectamente nos lo digo porque ya sabemos que nuestros kits viene perfectamente bien y vamos a ver los colores mirad qué chulado las agujitas como siempre vamos con el primer organizador que nos trae mirar un montón de blanco todos estos así mirar estos dos que bonitos este así malva este fucsia morados verde negro y naranjita y aquí pues mirad nos vienen azules y grisáceos un verde marrón estos azules con este rojo aquí que destaca tanto esto es así más claritos vamos a organizar un poquito estos para verlos bien hoy qué bonito este azul mirad este que se está escondiendo tanto mirad este azul con este verde qué bonito esto es así marrones oscuritos y verdes va una cantidad de colores mirad muy muy chula muy chula no sea a mí esta bota ya os digo que fue verla y es que me enamoró dije por favor que me llegue tipo yo y sunday y la verdad es que estoy súper súper contenta bueno vamos por el último kit pero no las últimas cositas bueno pues mirad el último kit es este de aquí que me pareció pues muy curioso yo no lo he visto a nadie y me pareció súper chulo y encima como ahora estoy tanto con la literatura fantástica series así estoy viviendo de witcher el señor de los anillos todo este mundo estos mundillos vale la serie cree todo esto son castillos y más castillos y mira vi este castillo a ver así se verá bien y me pareció precioso me pareció muy chulo porque encima está como anocheciendo y ahí se ve como la luna pero como si un foco enfocar al castillo no me gusta mucho la terminación del castillo así todo envuelto de bueno pues de naturaleza de en medio de un bosque me encanta la entrada también mira la entrada que viene hecha hasta ahí así que nada pues decidí pedírmelo se llama castel 7 32 por 38 mide 14 con y vamos a ver qué nos pide a pues mira 21 colores únicamente y uno de punto lineal vale llega hasta aquí mirad si bueno es que un castillo es como la sagrada familia que tampoco hay tanto cambio de color sabéis la sagrada familia al final me movía entre cinco colores y luego vamos a ver la tela que rosa más bonito visto a ver hay que chulo me encanta me encanta el tamaño que colores más estridentes mirad pero me encanta el tamaño es ideal 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 no es una exageración de cuadro que últimamente yo lo cuando voy a pedir este tipo de kits lo que más me miro es pues eso el tamaño porque hay algunos que es que no caben ni en la mesa no es ideal me encanta y vamos a ver los hilos que curiosos hoy parecía que que tenía que ser un montón de marrones pues mira claro es que hay mucho cielo mirad mirad marroncito también voy a estar desenfocado perdonar ahí vale azules estos rojizos mirar este rosa que chulo a este rosa es para el fondo mirad este rosa es para el fondo de aquí veis que tiene tonalidad de rosas y chulo y luego esto es también para el cielo y luego ya pues mirad es que porque fuerte parece que todo tenga que ser de color beige y naranja y marrón y en cambio como como hay tanto y verdes me faltan verdes no esto está mal esto está mal esto está mal no puede ser no puede ser o me falta a mí un trozo otro otro organizador aquí no hay ningún verde como se van a hacer los los de abajo a ver un segundo que lo miren lo vamos a mirar en la tela o sea el 10 por ejemplo que el color es 10 verde que son en tonos como como es el 10 es este esto se supone que es un verde no es un verde azulado a ver el de al lado 99 o sea estos con estos tres se hace el fondo o sea el fondo perdón los árboles qué cosa más rara no mirad estos tres colores para hacer el verde de abajo bueno a ver yo confío plenamente en yo y sunday porque siempre me han quedado muy bien todos los kits que he hecho no voy a desconfiar ahora pero me parece tan raro que no hayan verdes todos sean como grises y azules es que veo mucha diferencia o sea estos tres hilos se supone que son igual a esto a los árboles no sé bueno ya veremos si no ya los cambiaré yo pero no sé creo que se han colado en este no sé no sé no sé no estoy nada convencida bueno vamos a por unas últimas cositas bueno pues mirar los dos las dos últimas cosas que os quiero enseñar son estos rotuladores metálicos vale no he guardado el gráfico porque quiero probarlo con vosotras me estoy pidiendo en algunos sitios bolis y cosas que tienen pues para utilizar como marcadores vale marcadores de la que chulo es madre mía voy a abrir el otro para utilizar porque a ver yo ya me he descargado el cross stitch saga que os tengo que enseñar también toda la cantidad de kits hay de gráficos que tengo pero al final siempre tendremos alguno no para ir tachando y bueno pues me cogí este tanto en metal y ahí en metálico metálico son los dos pero en plateado y en dorado y a ver ostras mirad qué curiosa la punta un segundo que aquí tengo enfocar bien ahí mirad qué punta qué curiosa y bueno pues él no me pinte el plateado será igual mira y vamos a probar los vamos a probarlos en este papel mismo vamos a probar aquí vamos a hacer una marquita con ambos a ver cómo queda hay que chulo mira voy a poner list qué bonito esto sobre todo para hacer manualidades en navidad a ver esperar que abro el otro no se ve mucho en cámara el plateado pero en la vida real digamos se ve súper chulo mira vamos a probar el dorado que chulo me encanta vale vamos a probarlo ahora en el gráfico estos gráficos que voy a pintar aquí simplemente vale como para simular pues mira pinta perfectamente para ir tachando vamos a hacer una línea para tachar y luego vamos a probar el otro el otro es más clarito bueno no pero ambos 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 funcionan perfectamente si queréis utilizarlos para tachar el gráfico o para tener yo os digo para navidad bueno pues como os decía estos dos rotuladores a mí me han encantado la verdad ya sea para tachar estos gráficos quién por ejemplo pues todas yo creo que tenemos alguno que es de tela contada y sí que tenemos que ir marcando el gráfico mucha gente se hace las fotocopias para poder tachar porque por tener este papel así como fotográfico y esos rotuladores pues bueno ya hemos visto que tachan perfectamente estos gráficos y bueno creo que han costado costarían un euro o menos o céntimos no sé y si no para navidad que hacemos a veces mercedes en prenas hace hacer una postalita de navidad de punto de cruz pues podemos escribir algo muy chulo con estos colores muy navideños así que nada y mirar yo en cuanto los vi dije venga me había pedido un pack que eran un montón de rotuladores pero no los tenían disponibles en ese momento me han dicho que en otra colaboración me los me los enviarán y bueno pues de momento voy a probar con estos y nada más hasta aquí el vídeo de hoy estos son los tres kits tan bonitos pero sobre todo esta bota de navidad me parece increíble y los dos rotuladores están chulos así que nada espero que os haya gustado vosotros también y nos vemos si queréis en el próximo vídeo chao